¿Cuántas comisiones conforman la Convención Constitucional? El reglamento aprobado creó siete comisiones. 1. La de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. 2. La Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. 3. La de Forma de Estado, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. 4. Comisión sobre Derechos Fundamentales. 5. Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. 6. Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional. 7. Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio. Para más información, ingresa a www.bcn.cl slash Proceso Constituyente. www. Around the 97-week webinar. 6. Seguimos con e-conómico. 7. Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales, Ciencia Fizanía, 9 Récomendología, T aprobación pública, Ciencias F arguido, Derechos de la Investigación de Bguer Serge. Gracias.